Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes famosos despiden a Juan Carlos Aragón a través de tweet de condolencia podemos apreciar en un tweet de Alejandro Sanz que dice envidiosos los de arriba que nos han robado tu talento demasiado pronto dead Juan Carlos Aragón Manuel Carasco también puso un tweet el corazón roto por tu pérdida Juan Carlos cuánto te vamos a echar de menos que triste este último paso doble despedida que suena en silencio en nuestros corazones quedará para siempre tu legado gracias por todo maestro Vanessa Martín también ha expresado un tweet Susana Díaz Pacheco Teresa Rodríguez y José María González Juan Marín Pablo Carbonell ha dicho se ha pagado una de las voces más rebeldes modernas genuinas y elegantes del carnaval de Cádiz pasan a la gloria Juan Carlos Aragón gracias hasta siempre Cádiz club de fútbol también ha expresado su condolencia y esto dijeron Cádiz quiere mostrar su pésame y tristeza tras conocerse fallecimiento de Juan Carlos Aragón hoy todos lloramos su pérdida descansa en paz sabemos que este artista su fallecimiento fue tras unos días hospitalizado a causa de la enfermedad que padecía el ayuntamiento ha decretado un día de luto oficial en España en una nota de José María González asegurado que la pérdida de Juan Carlos Aragón es un duro golpe para la ciudad de Cádiz en especial pero también para muchos de sus seguidores procedentes de distintos puntos de España e incluso de Ivo América ya que tuvo una estrecha relación con el carnaval uruguayo bueno amigos de noticias yo también expreso mi condolencia a sus familiares y amigos pasa su alma yo soy el Terate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!